Den en su producto. Seguimos la noticia para que llegues a ser sin censura. Me da mucha risa. Yo creo que es gente que no nos sintoniza frecuentemente. Pero me dice Nismau Pochtli. Cinco minutos de comerciales. Luego escribe... A ver, ¿alguien más? Se los voy a leer porque me da mucha ternurita. Me da mucha ternurita. A ver. Rosario Rodríguez. Ya me voy puro comercial. ¿Teníamos cuántas horas de noticias sin meter un segmento comercial? Más de dos horas, ¿no? Casi dos horas con 20 sin meter un segmento comercial. Oiga, ¿ya se va? ¿Ya se va? Oliver Lowe dice... Me largo de aquí puros comerciales. Échasela también, Toño. Luego es Flaco Guzmán. Sí, güey, la cagas. Fuera comerciales. Échaléselo también, Toño. Ah, no. Es el hijo que se iba a ir. No se vaya, no se vaya. Luego dice... Rabit Sofía dice... Ya le pusiste en la madre a tu programa con tus comerciales. Vas a ganar en publicidad, pero vas a perder en audiencia. A ver. ¿Cómo les explico? Que en nuestras familias también comen. Que le tenemos que echar gasolina a los carros. Que tenemos que pagar el sistema de internet. Que tenemos que comprar esto que nadie nos lo regala. ¿Cómo les explico? No, y es que sabe que es exactamente más que eso. Deje usted que tengamos que alimentar a nuestras familias. Pues la luz no se paga sola. Los aparatos que usamos aquí, el internet. Vamos, son muchísimos gastos para poder tener, para darle un buen producto. Y con toda la autoridad moral y con toda la dignidad decimos... Ustedes deberían de apreciar que en este espacio nos sostenemos con lo que ustedes donan y con lo que pagan los patrocinadores. Pues usted podría decir, oye, en otros lugares... Bueno, en otros lugares a lo mejor lo que hacen es extender la mano para recibir chequecito del gobierno. Nosotros no. Obviamente. No sé cómo... A ver, no sé cómo explicarle a nuestra gente. O recibes publicidad oficial del gobierno. Vendes tu alma al diablo. Así se llame como se llame el presidente. Es venderle el alma al diablo. Porque ¿con qué autoridad moral critico a los que critican a López Obrador si dejara que me diera una lana a él? No hay autoridad moral. O sea, Vicente, podríamos también estar siendo anunciados por esas hamburguesas que le pueden bloquear todas sus arterias y causarle un infarto en cualquier momento, un ataque cardíaco, una embolia, ¿no? Podemos también anunciar esos refrescos que también le causarían ese tipo de situaciones que podrían causarle diabetes. Podríamos anunciar que a la cervecita, que al whisky, que no sé qué, que va a causar también problemas. Pero tenemos, tenemos integridad, ¿no? O sea, no... Dice Felipe Viconto, ¿no? Con toda la dignidad, Liles, que chinguen a su madre y que se vayan a ver a Adela Micha. Pues sí. Pues ¿qué les puedo decir, hombre? ¿Qué les puedo decir? Que estoy... Que estoy agradecidísimo con todos aquellos que nos apoyan. Y nada más. Se le fue la voz a Vicente Serrano en cualquier momento de la risa, ¿no? Y también estamos enfrentando cambios de temperatura muy interesantes aquí en Chicago. De hecho, ayer estábamos casi en los 10 grados centígrados. Estábamos muy felices de que en Chicago, en medio de este invierno, a un día de ser el día más corto del año, estuviéramos a casi 10 grados centígrados, ¿no? Bueno, pues ahorita ya estamos a un gradito. Estoy... Está nevando, ¿no? Estoy muy molesto con Ceci. ¿Por qué? Pues me dijo, ¿quieres? Y yo me pasó algo para regresar a la normalidad con mi voz. Me da agua, me voy a oxidar, es viernes. Ah, sí, sí. No le anunciamos la cervecita, pero sí nos las tomamos. Bueno, a ver, vamos a ponernos serios, Toño, porque si no...